Bien, pues hoy vamos a hablar de la curiosa historia de la rosa de Tokio. Tokio Rose era un nombre genérico que las fuerzas aliadas en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial daban a cualquiera de aproximadamente una docena de locutoras de habla inglesa que transmitían propaganda japonesa. El propósito de estas transmisiones era perturbar la moral de las fuerzas aliadas que escuchaban la emisión. Los militares estadounidenses en el Pacífico a menudo escuchaban estas transmisiones de propaganda para tener una idea, leyendo entre líneas, del efecto de sus acciones militares. Más alejados de la acción circulaban historias de que la rosa de Tokio podía ser inquietantemente precisa, nombrando unidades e incluso soldados individuales. El nombre de la rosa de Tokio se asocia principalmente con Iba Toguri, de Akino. Esta chica transmitía como la huérfana Ana, orfanan durante una parte de unos 15-20 minutos de un programa que se llamaba La Hora Cero, en Radio Tokio. El programa consistía en sketches, con propaganda, informes de noticias, obviamente, sesgadas, y de música americana popular. Después de la guerra, Akino fue arrestada y condenada a 10 años de prisión por traición, aunque recibió un indulto del presidente Ford en 1977. Hello, you fighting orphans of the Pacific? How strict? This is after her weekend and back on the air strictly under human arm. Iba Ikuko Toguri, de Akino, fue una locutora de radio y personalidad radial radiofónica estadounidense que participó en transmisiones de radio en inglés transmitidas por Radio Tokio a las tropas aliadas en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial en el programa de radio La Hora Cero, Zero Hour. Toguri se llamaba a sí misma la huérfana Anna, Orphan Ann, pero rápidamente fue identificada de manera incorrecta con el nombre de Tokyo Rose, la rosa de Tokio, acuñado por los soldados aliados y que precedía a sus transmisiones. Después de la rendición de Japón, Toguri fue detenida durante un año por el ejército de Estados Unidos por posibles delitos contra el país, pero fue liberada por falta de pruebas y los funcionarios del Departamento de Justicia acordaron que sus transmisiones finalmente eran inofensivas. Sin embargo, cuando Toguri intentó regresar a Estados Unidos se produjo un gran alboroto popular, lo que llevó al FBI a renovar su investigación sobre las actividades de esta mujer durante la guerra. Posteriormente, la Fiscalía la acusó de ocho cargos de traición. Su juicio de 1949 resultó en una condena por un cargo por el cual cumplió más de seis años de una sentencia de diez de prisión. Años más tarde, algunos investigadores, periodistas y también del gobierno reconstruyeron la historia de irregularidades con la acusación, el juicio y la condena, incluyendo confesiones de testigos clave que habían cometido perjurio en las diversas etapas de sus testimonios. Toguri recibió un indulto del presidente Gerald Ford en 1977. Iba Toguri nació en Los Ángeles y era hija de inmigrantes japoneses. Su padre, Jun Toguri, había llegado a Estados Unidos en 1899 y su madre, Fumi, en 1913. Iba fue una real scout, se crió como cristiana, comenzó la escuela primaria en Caléxico y en San Diego antes de volver con su familia para completar su educación en Los Ángeles donde asistió a la Compton High School. Toguri se graduó en la Universidad de California, en Los Ángeles, en 1940 con un título en Zoología. En ese mismo año se registró para votar como republicana. El 5 de julio de 1941 se fue a Japón, farpando desde la Reservo de Los Ángeles, para visitar a un pariente que estaba enfermo. El Departamento de Estado de Estados Unidos le emitió un certificado de identificación porque no tenía pasaporte. En agosto, Toguri solicita al vicecónsul de Estados Unidos en Japón un pasaporte indicando que deseaba regresar a su hogar en Estados Unidos. La solicitud fue enviada al Departamento de Estado, pero tras el ataque a Pearl Harbor, este departamento se negó a certificar la ciudadanía de Toguri en 1942. El gobierno central japonés comienza a presionarla para que renuncie a su ciudadanía estadounidense con el comienzo de la participación de los Estados Unidos en la Guerra del Pacífico, al igual que a otros estadounidenses en territorio japonés. Ella en principio se niega a hacerlo y posteriormente fue declarada enemiga extranjera y se le negó una tarjeta de racionamiento de guerra incluso. Para mantenerse, encontró trabajo como mecanógrafa en una agencia de noticias japonesa y más tarde trabajó en un puesto similar para Radio Tokio. En noviembre de 1943, prisioneros de guerra aliados fueron obligados a transmitir propaganda y ella fue seleccionada para presentar algunas partes del programa de radio de una hora, la hora cero, de Zero Hour. El productor era el mayor del ejército australiano, un comandante, Charles Cousins, quien tenía experiencia en transmisiones antes de la guerra y había sido capturado en la caída de Singapur. Cousins había sido coaccionado para trabajar en estas transmisiones de radio y tenía unos asistentes, que era el capitán del ejército de Estados Unidos, Wallace Inns, y el teniente del ejército filipino, Normando Ildefonso Norman Reyes. Tuguri había arriesgado previamente su vida haciendo contrabando de comida con el cercano campo de prisioneros que estaba por allí, donde Cousins y Inns estaban detenidos. Así se ganó la confianza de estos internos. Tuguri, como hemos dicho, se negó a transmitir propaganda anti-estadounidense, pero el comandante Cousins y el capitán Inns le aseguraron que no escribirían guiones que le hicieran decir algo en contra de Estados Unidos. Fieles a su palabra, no se encontró tal propaganda en ninguna de sus transmisiones. De hecho, después de comenzar a transmitir, en noviembre de 1943, tanto ella como Cousins intentaron hacer una farsa de este tipo de transmisiones. Los funcionarios de propaganda japoneses parece que no pillaban el matiz y los dobles sentidos. Tuguri, así, pues actuó en sketches de comedia, presentaba música grabada, la música popular, pero nunca participó en ningún noticiero con un tiempo de habla, en el aire, de unos dos o tres minutos. Le daban unos 150 yenes al mes, unos siete dólares, pero aún así utilizó parte de sus ganancias para alimentar a otros prisioneros de guerra, haciendo contrabando de comida, igual que lo había hecho anteriormente. Dirigió la mayoría de sus comentarios hacia sus compatriotas estadounidenses, a quienes llamaba a mis compañeros huérfanos, utilizando jerga estadounidense y poniendo música estadounidense. En ningún momento, durante la guerra, Tuguri se llamó a sí misma La Rosa de Tokio y no había prueba alguna de que ninguna otra locutora lo hubiera hecho. El nombre era un término, como hemos dicho, genérico, utilizado por las puertas aliadas para todas las mujeres que se escuchaban en la radio de propaganda japonesa y estaba en un uso bastante general allí para el verano del 43, meses antes incluso del debut de Tuguri como presentadora. Tuguri presentó unas 340 transmisiones en total de la hora cero bajo los nombres artísticos de Ana Ann por Anna Uncher, anunciadora, y más tarde Orfan Annie, la huérfanita Annie, en referencia al personaje de cómic, de la huérfanita Annie. En abril del 45, Tuguri se casó con Felipe Daquino, un ciudadano portugués, descendencia, parcialmente japonesa, que había conocido aquí en el programa de radio y se convirtió, pues, en Iba Tuguri Daquino. Después de la rendición de Japón, el 15 de agosto del 45, dos reporteros, Harry Brondich, del Cosmopolitan Magazine, y Clark Lee, del International News Service, INS, ofrecieron 2.000 dólares, que más o menos sería el equivalente a un año de salarios, en el Japón ocupado, por una entrevista exclusiva con la Rosa de Tokio. Tuguri en aquel momento necesitaba dinero y todavía estaba tratando de volver a su casa, así que aceptó la oferta, pero, en vez de encontrarse con una entrevista y con un programa, se encontró arrestada el 5 de septiembre del 90... de 1945, perdón, en Yokohama. Se incumplió el pago de la entrevista, se intentó vender su transcripción de la entrevista como una confesión, totalmente sensacionalista, evidentemente, pero aún así se pasó un año en prisión y fue liberada después cuando ni siquiera el FBI ni el personal del general Douglas MacArthur encontraron ninguna prueba de que hubiese ayudado al eje, ¿no?, a las fuerzas japonesas. Los prisioneros de guerra estadounidenses y australianos que escribían los guiones, le dijeron a ella y al cuarto del general aliado que no había cometido ningún delito. En la web del FBI existe una historia de este caso y aquí se indica que la investigación del FBI sobre las actividades de Aquino abarcó un periodo de cinco años. Durante el curso de esa investigación, el FBI entrevistó a cientos de exmiembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que habían servido en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Encontró documentos japoneses que se habían permanecido tiempo olvidados y encontró también grabaciones de esas transmisiones. Investigando con el cuerpo de contrainteligencia del ejército de Estados Unidos, llevaron a cabo una extensa investigación para determinar si Aquino había cometido algún delito contra Estados Unidos. Para el mes siguiente de octubre, las autoridades decidieron que las pruebas no justificaban la persecución a que estaba siendo sometida y la liberaron. Ella entonces solicita regresar a Estados Unidos para que su hijo naciera en suelo estadounidense, que estaba embarazada. Pero, un señor periodista muy sensacionalista en aquel momento, el presentador de radio, que se llamaba Walter Winchell, hizo campaña totalmente en su contra. Por desgracia, su bebé nació en Japón y murió poco después. Después de eso, la volvieron a arrestar y fue transportada a San Francisco el 25 de septiembre del 48. Se le acusó por parte de los fiscales federales del crimen de traición por adherirse y dar ayuda y consuelo al gobierno imperial de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Su juicio por ocho actos manifiestos de traición comenzó el 5 de julio del 49 en el Tribunal del Distrito Federal en San Francisco y hasta ese momento fue el juicio más costoso y largo en la historia de Estados Unidos. Daquino fue defendida por un equipo de abogados liderado por un tal Wayne Mortimer Collins, un prominente defensor de los derechos de los japones americanos. Y aquí se encontró con la ayuda de un señor llamado Theodore Tamba que se convirtió en uno de los amigos más cercanos a Daquino durante ese tiempo una relación que continuó hasta su muerte en el 73. Uno de los testigos de la defensa fue el antes mencionado Charles Cousins que había sido suelto anteriormente de traición por las autoridades australianas en noviembre del 46. El 29 de septiembre del 49 el jurado declaró a Daquino culpable de un solo cargo el cargo número 6 que decía que en un día durante octubre de 1944 la fecha exacta siendo desconocida para el gran jurado dicha acusada en Tokio, Japón en un estudio de transmisión de The Broadcasting Corporation of Japan habló al micrófono sobre la pérdida de barcos fue multada con 10.000 dólares condenada a 10 años de prisión y despojada de su ciudadanía con el abogado criticando el veredicto como culpable sin ningún tipo de prueba en su contra fue enviada al reformatorio federal para mujeres en Alderson, Virginia Virginia Occidental y después de 6 años y 2 meses fue liberada bajo palabra eso fue el 28 de enero del 56 y se mudó a Chicago como podéis imaginar el caso contra de aquí no estuvo lleno de dificultades y de tonterías hablando en plata los miembros del gran jurado habían sido escépticos respecto al caso el fiscal general adjunto especial Tom de Wolfe era un veterano en procesos y traiciones y se quejó de que fue necesario que prácticamente hiciera un discurso del 4 de julio patriótico para obtener una acusación lo que le iba a instalar al departamento de justicia a investigar más y así reforzar el posible caso en Japón sin embargo el trabajo adicional le creó más que nada problemas y poco después de que de aquí no fuera acusada el testigo del gobierno Hiromu Yagi admiró que su testimonio había sido perjurio las notas del historial del caso del FBI indican que ni siquiera Brunwich ni el testigo Hiromu Yagi que había sido sobornado testificaron el juicio debido a la mancha que sobre ellos caía y tenías de perjurio tampoco Brunwich fue procesado por haber cometido perjurio tampoco en 1976 una investigación de un reportero llamado Ron Yates del Chicago Tribune descubrió que tanto Ken Kichio como George Michusio que habían dado el testimonio que había hecho más daño en el juicio de Aquino habían cometido perjurio declararon que el FBI y la policía de Estados Unidos los habían entrenado durante más de dos meses sobre lo que debían decir en el estrado y habían sido amenazados con juicios por traición si no cooperaban esto fue salido por un informe de Morley Schaffer en el programa de noticias de televisión 60 minutos 60 minutos el presidente de Estados Unidos General Ford otorgó pues un indulto completo e incondicional a la IVA toguridaquino en el 77 basado en estos y otros problemas anteriores con la acusación juicio y condena y el 19 de enero su último día completo en el cargo la decisión fue apoyada por un voto unánime en ambas cámaras de la legislatura del estado de California por la liga de ciudadanos japoneses americanos a nivel nacional y por el señor Hayakawa que entonces era senador de Estados Unidos por California el indulto pues restauró su ciudadanía estadounidense que había sido revocada como resultado de su condena en 1980 y a regañadientes se divorció de Felipe como resultado de que a él se le estaba negando repetidamente la entrada a Estados Unidos el 15 de enero de 2006 el comité de veteranos de la segunda guerra mundial otorgó a Toguri su premio anual Edward J. Herley citando su espíritu innomable amor por el país y ejemplo de coraje que había dado a sus compatriotas estadounidenses según uno de sus biógrafos Toguri consideró ese día como el más memorable de su vida Toguri murió de causas naturales en un hospital de Chicago el 26 de septiembre de 2006 a la edad de 90 años el 26 de septiembre ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!